Esto no debería tomar mucho. A ver si todavía están por ahí. A ver si, voy a esperar a ver si se conectan y si no lo voy a dejar aquí, nada más para, no, nadie se está conectando, ¿eh? Dale tiempo, dale tiempo. Ok, ok. Bueno, en caso de que, ah, ya se están conectando algunas personas. Vale, perfecto. Esto nada más es porque se ha estado cortando mucho para que no haya problemas y quede aquí en el canal. Hola Gabriela, hola Sergio Navarrete, hola José Luis Occhi, hola Alicia Chávez, hola Martina Grin, hola Elizabeth Ahumada, hola Berenice Vázquez, hola a todos, hola Esti López, hola Marta Adriana Flaja, ya te había saludado, gracias por estar aquí de nuevo. Carmina Delgado, Corina Sanutini, Gabriela Carrillo, Elizabeth Ahumada, Karina Anaya, Alberto Pérez, Darina Acosta, Alicia Chávez, ya la había saludado también, y aquí están todos de nuevo. Elvira, creo que a ti no, Noemi Pozo, hola Noemi, Susu Muriel, Mar Ros, hola Mar, Karina Galvez, Clara Duarte, Betina Fernández, hola Betty. Vale, 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 perfecto. Esto ya se hizo, creo, comenté ochocientas veces, Martina Grin. Ay, hermosa. De verdad, me voy a dar el tiempo de leer todo lo que han puesto para que en los próximos programas yo comente las cosas que han puesto, porque han sido de un creativo. ¿Cómo se llama? Que no, estás hermosa, gracias. O sea, han sido de un creativo, o sea, me han puesto a veces una letra en cada uno formando una frase, o sea, de verdad, que bonito. Gracias, gracias, gracias a todos. Para que esto quede y no haya ningún problema de que se ha estado cortando y todo, les voy a dar los nombres de los ganadores para que quede también en el canal. Saludos desde México, Geralt Rosales, Juan Carlos, Albújar. Ay, ya me tengo que poner gafas, ¿eh? Que no veo. El Diván, un lugar para platicar, comenté doscientas y cuenta. Ay, hermosa. Dalila Vecino, Sergio Navarrete. Deberías darnos un email. Ah, pues lo voy a checar. De momento vamos a hacerlo así. Si vemos que hay algún problema, por supuesto, esto es totalmente legal. Lo estoy haciendo de la mejor manera. Es la primera vez que lo hago. Les pido disculpas por si está medio aquí. Sí, hemos hecho lo que hemos podido. Karina, Perú te envía besos, Karina Galvez. Gracias. Micaela Portillo, qué lindo es verte. Gracias, gracias, Micaela. Hola. Acá en Mendoza se cortó. Dice, dice Vale Patri. Somos podcaster. Ah, vale, vale. El Diván, un lugar para platicar. Muy bien. Entonces, felices de verte. Sí, yo también muy feliz. Bueno, ya les voy a dejar los ganadores para que esto quede grabado en el canal. Que me voy a ver a mi suegra. Que es domingo. Entonces, a ver, tenemos Chelo-MX, camiseta amarilla. Citlali Vera, camiseta amarilla. José Guadalupe Urizar Rodríguez, camiseta negra. Lupita Escamilla, camiseta negra. Rosario Lomelí, camiseta negra. Magdalena Gómez, camiseta amarilla. Felicidades. Agradecemos a Frank Díaz y Arturo Granados por la donación de dos de las camisetas. Y, bueno, acuérdense de mandarme la fotografía por redes sociales y a partir de ahí ya nos ponemos de acuerdo de forma privada para ver sus direcciones y cómo les voy a mandar las camisetas. Gracias, gracias por su cariño. Gracias. El próximo programa, pues estaremos platicando un poquito de esto. También tal vez de lo que pasó en el Festival de Cine de Zacatecas, que es un lugar precioso de aquí de México. Y que tengas un buen domingo, Vero. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por su cariño. Y gracias por el apoyo a Anda y Holanda. Y vamos por más. Y, bueno, a ver si llegamos a los 20 mil suscriptores. Y ahora hacemos otro, otro de estos que estuvo muy divertido. Besos. Los quiero mucho. Recuerden, besos de muchos, de muchos colores, de todos los colores, especialmente en amarillo. Si no se han suscrito, recuerden suscribirse. Si les gustó el programa, pues pongan para acá. Si no les gustó, les ponen para acá. Y qué más digo siempre. Ah, recuerden que ser felices es una decisión. Sean felices. Los quiero mucho. Gracias. Gracias. Gracias.